El nuevo NJAC EV es el primer modelo de serie Skoda basado en la plataforma modular de propulsión eléctrica MEP del grupo Volkswagen. Se trata de una carrocería SUV adaptada a viajes de larga distancia ya que puede ofrecer hasta una autonomía de 500 kilómetros. Inicialmente el modelo estará disponible en España en dos versiones, NJAC 60iV y NJAC 80iV. El primero está equipado con una batería de 62 kilovatios hora y permite recorrer unos 390 kilómetros con una sola carga. La segunda versión de 82 kilovatios hora tiene la mayor autonomía, en torno a 500 kilómetros. Esta batería también se usa en las dos versiones equipadas con un segundo motor eléctrico y por lo tanto con tracción total. El 80X y el RS de 195 y 225 kilovatios de potencia respectivamente. Estas dos últimas versiones no llegarán al mercado hasta mediados del 2021. En el interior los clásicos acabados de otros modelos de la gama son reemplazados por una selección de nuevos diseños realizados a partir de materiales naturales reciclados y sostenibles. Todas las variantes incluyen una pantalla central de 13 pulgadas y el coche dispone de una conexión online permanente. La recarga de la batería y el climatizador se pueden gestionar a través del smartphone mediante la aplicación Skoda Connect. Gracias. Gracias. Gracias.